Hoy. Dame unos motivos, por favor. Mariano ayer me agredió físicamente cuando yo lo estaba abrazando para darle un beso. Me agarra de acá atrás el cuello fuerte y me da un beso en la boca. Eso y escupite en la cara es parecido nada más que escupite en la cara, no hay violencia física y esto sí porque me agarró y me dejó marcar la boca. ¡Vamos, Pedro! Parece que tenés 5 años, termina la... Esa es la niña que anda molestando a los compañeros. No, 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 no. Nada más. Bueno, andá entonces, te voy a dar la palabra. Sí, pero... Viene la siguiente si querías hablar vos. No, yo... Te prometo que va a terminar normal. Después, te puedo pedir algo. Y él va a tener más lastimado que yo. Sí, ya lo sé. Va a tener más lastimado que yo. Me pongo mal. Yo lo voy a agarrar cuando estoy dormido. No lo voy a... Te lo voy a pelear de frente. De salir, lo voy a anunciar. Voy a hacer algo que ni la producción sabe. Dale. Y esto no está ni siquiera en el reglamento. ¿Tiene ganas de pelearse? Yo lo sé. Yo lo doy 5 minutos si quieren. Sin cámara, afuera. Dale. Yo no. Pero, ¿de verdad se lo digo? Fue una situación violenta. En ese momento lo desbordó a Jorge. Yo después, con el paso del tiempo y en diálogo con él, me comentó que realmente tuvo esa intención impulsiva de entrar a la casa. Obviamente no estaba avalada por parte del equipo, pero entró porque ya no aguantaba más la tensión que había en ese momento en esa casa, bueno, con Francisco. Estás en el 7.